Y venimos llegando Los de la sabrosura Y los gorditos con melones ¡Nuevo en tan guerrero! Venimos con todos Venimos contentos A vivir la vida Porque en ese momento Ya la cara brilla Se encuentra de ambiente Porque así lo baila Todita mi gente Suena la guitarra Y suenan las congas Y el mundo te prende Se canta pa' ahora ¡Nuevo en tan guerrero! Se encuentra de ambiente Porque así lo baila Todita mi gente Audiosistemas Hernández DJ Calimba Y lo baila la morena Y lo baila la güerita Los gorditos con melones Su rechera traen ahorita Y lo baila la morena Y lo baila la güerita Los gorditos con melones Su rechera traen ahorita Hoy es Reisito Busto En huevo en tan guerrero Y esto es Pa' ahora Venimos con todos Venimos contentos A vivir la vida Porque ese momento Ya la algarabía Se encuentra de ambiente Porque así lo baila Todita mi gente Suena la guitarra Y suenan las congas Y el mundo te prende Se canta pa' ahora ¡Nuevo en tan guerrero! Se encuentra de ambiente Porque así lo baila Todita mi gente Para mi niña Nadia Sánchez y Barra Y la familia Barra Carmona Y lo baila la morena Y lo baila la güerita Los gorditos con melones Su rechera traen ahorita Y lo baila la morena Y lo baila la güerita Los gorditos con melones Su rechera traen ahorita DJ Master En Carolina del Norte Hoy es Octavio Vargas Hasta Guasarga Guerrero Y este es el Sancharrecho Pablo Reyes Hasta Igualapa Guerrero Para los amigos Aldo García Y la página La Chupa Rosa Y que llamo a jaca Estas congas Primo de Mañao Esta canción está en un tono De La menor Vamos a empezar Con la figura De la acordeón Que hace un Un Este Un arpegio Que empiecen De La menor Y empiecen en Mi Empiecen en Mi Y terminan en Mi De uno Vamos arriba Vamos a hacerlo Y empezamos con la figura Vamos a hacerlo lento Para que aprecien Es el mismo arpegio Solo que Hace un Mi 7 Ahí va Y aquí va Los saxofones Podemos agarrarlo con Primera Segunda Tercera Perdón Perdón Y acompañamos con la menor La rumba La rumba Va con el acordeón Hacemos Lo voy a hacer aquí Para que se aprecie más Pero es Una octava Cuando hace La figura El acordeón Responde En Los metales Este Una octava Más arriba Vamos a hacer La La muestra La muestra Y saldría Toda la canción 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 ¡Gracias!